Sin duda muchos recordarán a Leonardo, un estudiante del Centro Escolar Huizcoyolate de Izalco Sonsonate, a quien conocimos meses atrás, y nos contó que estaba incómodo en su aula, donde cursa tercer grado. Porque no hay piso, y no está arrepiado de las paredes, y andamos en un gran tierrero y todos nos ensuciamos. En realidad, recibir clases en esta escuela no era nada agradable, por las condiciones. Suelos polvosos, paredes deterioradas y pupitres prácticamente desarmados. Pero las palabras de Leonardo tuvieron eco, y las cosas cambiaron. En cuestión de semanas, la escuelita que muchos veían de menos, se convirtió en una de las mejores de la zona. La infraestructura cambió rotundamente. Ahora alumnos y maestros no quieren salir de aquí. No fue arte de magia. Todo es gracias a un importante donativo de World Vision, gestionado por la red salvadoreña de miembros. A partir de, a raíz de una entrevista que ustedes hicieron, un reportaje que ustedes hicieron, ¿verdad? Y pues nosotros trabajamos en la zona con aproximadamente 75 centros escolares. Y al ver la necesidad, nos juntamos y vimos que dentro de nuestras posibilidades, nuestras boderas, estaba el poder apoyar con la donación del piso, la instalación del mismo, en conjunto con la comunidad. Era incómodo estudiar sobre polvorientos suelos, pero esto desapareció y por si fuera poco, los alumnos ya tienen pupitres nuevos. Es un donativo que supera los 7 mil dólares y que motivó a muchos. ¡Fuego! 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 El elenco de las diferentes franjas de RSM participó en este deseo cumplido. Maestros y padres de familia no se quedaron atrás. Por supuesto, los agradecimientos no faltaron. Nosotros hemos visto que de un año para acá el centro escolar ha dado un vuelco de calidad, ¿verdad? Gracias al esfuerzo que World Vision y Canal 12 y otras entidades que nos han apoyado para mejorar lo que tenemos hasta este momento. Alegre, ¿verdad? Pues especialmente por los chicos, ¿verdad? Que por ellos es que trabajamos. Ver la alegría de sus caritas es lo más gratificante, ¿verdad? Al ver, pues, el sueño realizado. Fue una tarde de alegría. El año lectivo prácticamente terminó, pero los alumnos de Guisco y Olate regresarán en 2018 a una escuela con mejores condiciones, gracias a gestiones que permitirán que Leonardo y decenas de alumnos más se enriquezcan de conocimiento en un ambiente escolar adecuado. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.